El contenido inédito de Socios del Espectáculo llega a las redes este fin de con todas las notas que no viste en la semana. Un ex-reality, actor, conductor como Gustavo Conti, habla de Maxi, de GH y de la exposición. ¿Qué análisis haces de todo lo que está pasando con los ex-hermanitos de la última edición? La verdad no creo nada, te contesto como me estás preguntando, pero si no, no saco una conclusión realmente de lo... Pero a vos te pasó, en la tuya también, pero fue una de las primeras, siempre se cuestionaba todo. Yo nunca vi con un psicólogo ni estando dentro de la casa ni cuando salí. O sea que de ahí podés construir una carrera después de la casa. Bueno, es que buscás algo en el mundo del espectáculo. Y hay que prepararse para cuando tenga la posibilidad poder hacer las cosas bien y bueno, esto lleva una maduración, ¿no? ¿Eso te diste cuenta cuando saliste de la casa? ¿O ya cuando entraste tenías ese objetivo? Tenías ese objetivo. Yo me había preparado ya antes, ya estudiaba teatro antes. ¿Se fue divirtuando en las ediciones posteriores hasta esta última que vimos? En qué sentido. Y no, en este concepto, pibes que por ahí que entran quizás en busca de fama, hoy están las redes sociales, que en ese tiempo ustedes no la tenían. Lo que pasa es que hoy una persona que tiene una cuenta de TikTok puede ser famosa también. De Maxi se supo en estas últimas horas que no había sido una ingesta de medicamento, que había sido otra cuestión. Lo dijeron desde el hospital. ¿Te parece un juego medio macabro en búsqueda de ese punto de fama que quieren acceder? Si es real eso, es una barbaridad. Creo que hay gente que está afectada realmente y es de cierta manera meterte en un terreno que no está bueno para jugar, ¿no? Me parece un poco mucho.